La pega, sí, porque si de alguna manera Raquelita dice, vayan a buscar a los otros involucrados, fue la caldera. Y esto fue lo que pasó cuando llegamos a un trío. ¿Quién da las ganas? Hola, amor, ¿cómo estás? Hoy te vinimos a buscar porque queremos saber. Oye, es verdad que hicieron un trío con Kelly y la Vale Roja. Tan Zavarella dijo que había hecho un trío y que todo el plantón de Colo Colo sabía eso, ¿verdad? Esas cosas se comentaban en el camarín, Mauro. Se ilusionan con la subamericana. Oye, ¿por qué que él se junta con usted? Se ilusionan con la subamericana. Mauro, ¿por qué crees que él eligió juntarse contigo? Es tú más inteligente que el otro futbolista y es una chica bastante inteligente. Hola, papi. Ahí está Mauro Lini. No quise hacer ningún tipo de declaración. Le vinimos a preguntar por el supuesto trío que habría hecho con Kelly Calderón y Valentina Roth. Mauro, ¿hubo trío o no hubo trío? Y se va Mauro Lini, usted lo vio por las pantallas de intrusos. No hablo de eso. Pero son temas que se comentan en el camarín. Pero no te hablo de eso. Lo pasan bien con esas cosas, se rienden. En serio, no te voy a hablar de eso. ¿Por qué no les gusta hablar de estos temas? ¿O usted en particular nunca lo hemos visto como él? No, porque somos deportistas. Pero Mauro también es deportista y sale con Kelly Calderón, con la base. Ah, pero ese es el problema de... No les cuenta nada. ¿A ustedes tampoco les interesa saber así como... No, no me interesa. Vamos a preguntar por temas faranduleros. Nos comenta Tanza Varela que Mauro y Lini les cuentan en el camarín lo que hace con ella, con Kelly Calderón. No es verdad. A mí por lo menos no me ha contado nada, así que no. No, no, no. No, nada. ¿No sería entretenido un poco saber lo que hace Mauro Lini con este? Para ustedes, para mí no. Pero baja el rendimiento de Mauro cuando se junta con la Vale, porque dicen que es media ayer. No, si lo subió hace rato ya. ¿Ya no se junta con la Vale suyo? No, pero yo no sé cómo va ese tema, pero él ya hace rato aquí en ayer, así que para nosotros, bueno. ¿Se está aportando mejor? Siempre se aporta bien. Chao. Chao.